Por supuesto que no voy a hacer las cosas que tú me dices. Y si no te gusta, entonces órale, dame un balazo. No habría necesidad si usted me deja contento nomás. Pues te lo voy a decir más claro. Quítate de mi camino. Y si te vas a convertir en mi enemigo, hazlo. No me importa, por mí no hay bronca, no te tengo miedo. Yo puedo conseguir financiamiento y protección por otro lado. Así están las cosas conmigo, papá. ¿Y usted todavía no sabe cómo son conmigo? Órale. Mira mis piernas, bien abiertas. Si me vas a matar, hazlo ahorita, cobarde. Vamos a hacer unas gráficas donde les expliquemos con peras y manzanas. Y esto va a ser para los chinos. Está bien, patrón. Lo haremos. ¿Y qué más? ¿Y más de qué? Sí, patrón. ¿Qué más? Suena como que está tramando algo aparte, ¿no? Pues sí, hombre, sí. Ya me cansé de advertirle al cabo que no se deje embaucar por la blanquita. Pero bueno, pues se va a caer por el barranco. Pues no debería. Hay mucha lana al juego. Ya se lo advertí, pero es necio. Pero bueno, pues ahí vamos a aprovechar nosotros para quedarnos con lo nuestro y con lo de él. Él se va a ir por el despeñadero. Además, ya me cansé de que esté haciendo estupideces. Vamos a aprovechar nosotros. Bueno, eso sí debe ponerse así. No sea extremista. Cójala suave, cójala suave. ¿Tú? ¿Tú eres el que me está llevando a eso? Somos amigos, ¿no? Con derechos. Pero es que entienda que mis intenciones son serias con usted. ¿O es que usted se metió en la cama conmigo solamente por darme contentillo? No, no te quiero dar contentillo. Pero tienes que darme espacio y libertad. No somos adolescentes. ¿O crees que por una costa no te tengo que obedecer? Pequé de inocente y de... Pero ya veo cómo son las cosas con su merced. Gracias. ¡Mono! Gracias. Aurelio, Aurelio. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Mira, te juro que no va a volver a ocurrir. No, no tienes por qué jurarme nada. Yo sé que no va a volver a pasar. Aguanta, me tengo que atender eso. ¿Qué pasó, socia? Oye, ¿es cierto que les descubrieron el nido? Estos agentes de la DEA no están tan blindados como antes, Aurelio. ¿Qué rajo? El manzano, ¿verdad? Es una de las posibilidades, ¿oíste? O la otra es que Castillo está tan empeñado en atraparlo que encontró la forma de ubicarlo. De cualquier manera, ya el gringo perdió puntos con nosotros. Y no te preocupes, que ya lo regañé. Ah, estoy seguro que la van a libre. No te preocupes. Sí, gracias a Diego, yo creo que la hacemos. No demoran en recogernos. Bueno, de todos modos, trucha con ese gringo. Estamos esperando que Castillo nos entregue una información. Mientras, hay que cuidarlo, porque así ocupamos la información. Te entiendo perfecto, ¿oíste? En lo que esté con tu gente que nos va a recoger, te aviso. Bueno, ahí te encargo. Marra. Pues, si eso es lo que crees, acabemos con esto de una vez. Como te dije, cumple tu amenaza, porque si haces así, me niego. No le voy a dar un plomazo porque usted me lo diga. Yo tampoco me trate como un perrito por hacerle preguntas. Es que tú, tú, te llegaste aquí, imagínate. Además, enojado, diciéndome lo que tenía que hacer. Muy grosero. Yo soy una dama que vino a hacer campaña para lograr ser la próxima presidenta de este país. Y eso es lo que queremos todos. Pero usted, fresca, siga con su campaña, que yo no la voy a molestar para nada. Pero eso sí, no quiero que se rompa la comunicación entre los dos. Casa nunca se va a romper. No se sigan lo que está, pero si existe la mínima posibilidad de que usted me entregue o que me avise sobre alguno de los casillas, hágalo y yo se lo voy a agradecer. ¿Estamos claros? ¿Manta con eso de mi parte? ¿Me prendeas un lindo día en mixto? Estoy en la suite presidencial. Ya la espero más darte. Con permiso. Aprovecho. ¿Qué estás haciendo? A mi patrón no le gusta que le tomen fotos. Disculpa, no fue mi intención. Solo le estoy tomando una foto a la candidata. Viene conmigo. ¿Nos vamos? Claro que sí. Gracias. ¿Nos vamos? Vamos. Ya llegaron por mí. Eh, mira, quiero advertirte algo, Anita. Yo, desde mi experiencia, en ese tipo de ocasiones creo que el que se enamora pierde. Lo sé, no soy una niña. Qué bueno. Cierras bien la puerta, por favor, cuando te vayas, porque a veces no queda bien. Sí. Eh, Dalila. Sí, solo dime una cosa. Eh, no me están persiguiendo, ¿verdad? ¿No me están montando un cuatro para saber de mis relaciones? Yo creo que no, pero yo que tú miraría bien hacia todos lados. ¿Por qué lo dices? Por precaución, nada más. Pero me imagino que la gente con la que andas sabrá protegerte. Bueno, ya me tengo que ir. Bye. Necesito seguridad para el estudio. Al menos uno o dos vatos más. Bien. Deberían de tener más, ¿no? Sopito, ¿estás libre? Sí, ahí se la encomienda. Solo estaba esperando a recibir órdenes. Consíguete un par de vatos. Vas a estar con Nina. Bueno. Que don Agüera, ya estoy lista para lo que me digas. Estábamos viendo lo de la seguridad. Vamos a ir a un estudio de grabación que quiero dejar eso encaminado. Yo tengo un par de cosas que hacer. Voy a mandar por ti. Yo preferiría que vinieras por mí tú. Esta vez no se va a poder, pero no te preocupes porque vas a estar bien. Sopi, ármate un equipo de vigilancia extrema. Van para el estudio. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a llevar tan bien, Amanda? ¿Eh? Hicimos match. Sorpresas que da la vida. Bueno, ¿qué tal, mi maestra favorita? ¿Estás lista? Ya mero. Búscate unos looks en aplicaciones, revistas de moda, donde te convenga. Después vamos a escoger algunos outfits y vamos a llevárselos a un asesor de moda. Vale, pues. Es por todo lo alto esto, ¿verdad? Por supuesto. Te tienes que sentir cómoda y también auténtica. Voy a hacer un par de cosas y voy para allá. Está bueno. Jaime me acondicionó a un lugar para que estemos tranquilas. ¿Verdad que sí, corazón? Sí. Ah, ¿estás con él? ¿Sí? Oye, por cierto, mi mamá tiene una diseñadora que es buenaza, ¿eh? Si quieres la podemos contactar, a ver qué pasa. No, 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 a ver. Olvídate de tu mamá. Es tu contrincante. La tienes que ver como eso, como tu enemiga. Bueno, eso no va a ser muy difícil. Está bueno, pues. Bastante tenemos que hacer. Oye, a ver. Tampoco creo que me tengan que pulir demasiado, ¿o sí? Eso es lo que tú crees. Pompeyo, vámonos. ¿Por qué tan pensativa? ¿No me vas a contar qué pasó? ¿Qué quieres que te cuente? Es, cambiaste mucho después de que hablaste con ese hombre. ¿Quién es? Un empresario que se quiere reunir conmigo. Acostúmbrate porque van a ser muchos. Ese es el paquete del poder. Deberías de tener cuidado. No tengo. Imagínate cuántos empresarios veo con el corporativo. Ahora que sea presidente voy a ver más. Y ese empresario de hoy. A ver, ¿qué pasa con él? ¿Es el mismo de anoche? Porque vi que llegaste tarde. De madrugada. Ey. ¿Quién está hablando? ¿El hombre con el que me acuesto de vez en cuando o el jefe de campaña? No dime, mi tira. No, contéstame. Oye, recontéstame, porque de eso depende el triunfo de esta gran cruzada que estamos haciendo tú y yo. No creo que sea un tema para este momento. Entonces, ¿para qué? ¿No entonces? No, no, no. Ahora. Estás celoso. ¿Cómo un hombre? ¿Estás preocupado como jefe de campaña de que yo no duermo? ¿O tienes miedo de que ando en malos pasos? Dime la verdad. Me preocupa que te vayas a hacer con alguien que te perjudique. La imagen es muy importante. Tú eres tan relativo cuando estás en la política. Hay que perder el asco a las relaciones, mi amor. En cierta forma estoy de acuerdo, pero también hay límites. No voy a pasar de eso. Estate seguro, estoy pendiente de todo, Rey. Imagínate, aquí tengo previsto como secretario de Seguridad y la república es el mismo que escogió los armas. Rigo, ¿verdad el faro? El mismo que viste y calza. Pasa las coordenadas y averigua nuestros rangos de acción, su. Listo. ¿Y qué se espera de nosotros en este operativo? Lo de siempre, discreción. Ya ves, tu amigo Castillo anda como escoba y recogedor nuevo barriendo todo. Y hablando de recogedor, ¿cómo estás tú? No te voy a hablar de mi vida privada, Alfaro. Ah, claro, porque tampoco sé nada de tu pública, ¿eh? Pues mi vida pública está amarrada a ti. Ay, bueno, yo recibo todas las malas vibras de Dalila Sub y otro recibe las buenas. Hablando de eso, ¿cómo está Casillitas? ¿Vas a empezar con eso? Ya, pensé que como había cenado rico, pues ibas a estar de buen humor, pero me equivoqué. Pues te equivocas, Alfaro. ¿Qué tiempos aquellos donde tu vida privada te ponía triste, pero no de malas? Vámonos, flipi. Pues ahora sí a lucir, no sé, para que el mensajito quede bien clarito. ¿Y qué va a pasar con el America, hombre? Pues algo tenemos que perder para que estos perros sepan quiénes somos, ¿no? Pues sí. Esperemos que a estos vatos les quede bien clarita la elección. Pues sí va a ser, les vamos a dar en su madre, quien se ponga gallito plomo. ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Arapás! ¡Arapás! ¡Arapás!